Muy contentos, conforme, con gran expectativa por una nueva exposición nacional, la número 49. Tenemos, como te decía, una expectativa grande porque los creadores del norte argentino vienen con mucho entusiasmo y con muchas ganas a ver la exposición y lo que se pone en nuestra pista. Y en esta oportunidad tenemos inscriptos 480 reproductores de 53 cabañas, que para nosotros es un crecimiento respecto del año pasado. Pero me gustaría destacar que nosotros trabajamos mucho para que la calidad de lo que se vea en la pista sea lo más importante. Hay un tema de cantidad y muestra el crecimiento de la raza. Esa cantidad para nosotros es una señal de que estamos en el buen camino. Pero básicamente nosotros presionamos en la selección para mostrar dentro de la pista de la nacional una muy buena cantidad de animales, calidad. Cuando digo calidad me refiero a animales que sean funcionales, que puedan trabajar en los campos más difíciles del norte, animales que mantengan su precocidad, que mantengan su calidad carnicera y que sean animales básicamente funcionales para poder desarrollar la ganadería de nuestro norte. Se ultiman detalles en estos próximos días seguramente. Hay no solamente cabañeros, productores que van a venir de distintas provincias, sino también de otros países. Sí, ya hace varios años que se muestra mucho interés desde todos los países de Latinoamérica que producen brangus en venir a ver la genética del brangus argentino y dentro de las posibilidades sanitarias poder llevar nuestra genética. Lo hacen en gran medida países como Paraguay, como Brasil, como Colombia, como Bolivia. Y estamos trabajando fuertemente para que países como México, como Estados Unidos, que en particular este año van a venir a la nacional, ya me confirmaron productores de México y productores de Texas, Estados Unidos, que van a estar presentes, con la expectativa de no sólo poder ver cómo está trabajando la Asociación Argentina de Brangus en selección, sino también gestionar negocios como para que puedan llevarse nuestra genética.